He perdido la cuenta cuantas mañanas despierto Estaba soñando en ti Me pregunto si esta mañana tendré la fortuna de encontrarte otra vez Este loco se alucina que le espera a esa niña Me doy pisa, de nuevo no estás ahí Se hace tarde ya para encontrarme con esos ojos Que acelera mi corazón Se hace tarde ya y no está ella Me duele no verla, vuelvo a la realidad A veces la miro, ella me mira, su mirada es triste Quisiera saber por qué Una mirada, una sonrisa, unas palabras Mañana volverte a gustar Sé que tienes ya muchas ilusiones Se me empiezas en las noches, le entregas tu corazón Ya que huida agotaba de esa mirada que en mis sueños me miraba Decía que me amaba a mí Y algún día tu vida linda niña se junte con la mía Sé lo que siempre esperaré Y en la vida me acompaña tu sonrisa En las noches la agonía y mis sueños me entregas tu amor Se hace tarde ya para encontrarme con esos ojos Que aceleran mi corazón Se hace tarde ya y no está ella Me duele no verla, vuelvo a la realidad Ya se hace tarde ya Me duele no verla, vuelvo a la realidad Me duele no verla, vuelvo a la realidad Vuelvo a la realidad Vuelvo a la realidad Vuelvo a la realidad ¡Suscríbete al canal!